Es una chica muy bonita, cara de niña que no se pinta, es delgadita y timidita, siempre está arregladita y no le gusta cuando oye, ay pobrecita, por la noche se transforma, le crece la tripa, se tira eructos, a veces vomita, lo mancha todo y no lo limpia, coge tumor y te lo quita, de un martillazo, pero aún así llamó la mazo, es una diva, después le encoge la barriga, crece en sus ojos y te mira, a su antojo te hipnotiza y es que te deja sin saliva, si se enfada ofrécele cuscús, si tiene la regla se pone dangerous, si te da brazos te droga, es una loba, tiene un conflicto con la burocracia, ella no firma, no le da tiempo, se lía, pierde los papeles, su pupila sale un brillo, sella los contratos con martillo, pero tiene juguillo, cuando se estresa, fuma un pitillo, cuando la estresa, te pega un grito, ella da voces, como un caballo, dando coces, a veces se da de bruces recordando nombres de los actores, té rojo, camomila, sofá, peli, tranqui, una birra, nace al mediodía, abrazos, relax, encarta, mental, 2012, pintura, locura, parche, mochila, se asusta, Godzilla, chupa, negra, carne magra, animal nocturno de piernas largas, sigue la noche perdiendo la cabeza, estrellando coches, menuda bestia, es un derroche, chachi fetiche, con su juguante y fantoches en el buche, por si está de mala leche, salvaje, como un indiapache, te mira con su ojo sin parche, desde su porche, che, tranqui muchacho, espera que se abroche y el freno este que te va a bailar un campalache es la woman of the hammer oh 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 Gracias por ver el video.